Bueno, hoy registramos con preocupación el debate por la invasión de fuerzas armadas venezolanas a la zona de Arauquita y lo digo porque al parecer la Cancillería va a seguir con la postura diplomática de las notas. Desde 2007 no se han podido reunir Colombia y Venezuela para el tema de fronteras y nos preocupa que a medida que se agrave la situación con el narco régimen de Maduro pues incrementen el número de incursiones y de intentos de boicotear o de seguir violentando la soberanía del pueblo colombiano.